¿Qué significa ser un héroe? ¿Tener habilidades extraordinarias? ¿Portar un disfraz extravagante? ¿O es que hay algo mucho más grande que las aptitudes? Into the Spider-Verse es una película que juega con la temática de que cualquiera puede ser Spider-Man. Esto es un postulado que inmediatamente rechazamos, lo catalogamos de ridículo, pues para hacer todo lo que hace Spider-Man necesariamente hay que tener esos poderes tan increíbles, así que no nos vengan con ese sermón motivacional tan barato. Pero hay algo curioso aquí. Miles Morales es un personaje que adquiere los poderes de Spider-Man en el primer acto de la película, pero durante una buena porción del metraje no hace nada con ellos. Es un niño dominado por el miedo, ha sido dotado con habilidades que no entiende, petrificado por los peligros que hay allá afuera, dejado atrás por los Spider-Man veteranos de otras dimensiones. Y es simplemente un muchacho que no sabe lo que desea para su vida, porque ni siquiera cree en sí mismo. Tras haber vivido una tragedia por la pérdida de un ser querido, se siente devastado e impotente. Es un niño con los poderes de Spider-Man y aún así no pudo hacer nada para impedirlo. ¿Cuál es su excusa? ¿Qué fue lo que lo detuvo? Este tipo de dilemas siempre me recuerdan a lo que Ross Al Ghul le dijo a Bruce Wayne en la escena del entrenamiento en Batman Inicia. Ross culpa al padre de Bruce por no haber actuado la noche que el atracador les quitó la vida. Pero Bruce le reclama que eso no es justo, pues su padre no tuvo el entrenamiento que él ha tenido hasta ahora. Su maestro le recalca una enseñanza que se me ha quedado grabada en la mente desde que la escuché. El entrenamiento no es nada, la voluntad lo es todo. La voluntad para actuar. Claro, es muy fácil juzgar y decir que Miles no hizo nada para evitar aquella tragedia por falta de voluntad, aún teniendo sus habilidades. Pero, ¿y si hay algo más allá? ¿Y si hay algo que está frenando esa voluntad e impidiendo la acción? El peor enemigo de Miles Morales no son ninguno de los villanos de esta película, ni la situación. Su peor enemigo es el miedo. El miedo nos paraliza, nos hace dudar, nos quita fuerza y hace que cualquier poder que tengamos sea inútil. Es en esos momentos que debemos recordar una enseñanza de Nelson Mandela. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no tiene miedo, sino aquel que conquista ese miedo. La escena en que Miles Morales finalmente porta su traje y se desplaza por la ciudad por primera vez, lo es todo para esta película. Aquí nos muestran un montaje de la ciudad de Nueva York en la noche, arropada por la lluvia y los relámpagos. Es como si la ciudad supiera que una transformación extraordinaria se avecina, y el escenario se prepara. A medida que Miles sube el edificio más alto que puede encontrar, su mente recuerda aquellas palabras que había intercambiado con Peter Parker. ¿Cuándo sabré que soy Spider-Man? Y Peter le responde, no lo sabrás, de eso es que se trata Miles, un salto de fe. Como le dijo el sacerdote a Superman en Man of Steel, a veces tienes que hacer un salto de fe. La parte de la confianza llega después. Aquí tenemos a Miles Morales al borde del techo con vista a toda la ciudad. No sabe si se siente listo, pero igual se pone su máscara y se prepara para dar su salto de fe. Adherido al cristal, contempla la profundidad de la caída con una toma vertiginosa. Cuando Will Smith describió la experiencia de su primer salto en paracaídas, habló de cómo al contar hasta 3, los paracaidistas te dan un pequeño empujón cuando vas por el número 2. Pues si te dejan contar hasta el número 3, te agarras con fuerza por dejarte dominar por el miedo al último segundo. De ahí que cuando Miles finalmente da el salto, la cámara enfoca sus manos desprendiéndose violentamente del cristal. Una manera de mostrar visualmente cómo el miedo que le dominaba trató de retenerlo al último instante. Por lo que Miles debe sacar todas sus fuerzas para liberarse de ese miedo. Aunque eso implique destruir las cadenas que lo ataban. Aquí tenemos a un niño que ya no se precipita. Simplemente se deja arrastrar por la gravedad, mientras siente el viento chocando con su cuerpo. Aquí, damas y caballeros, tenemos la representación más fidedigna de lo que es un salto cuántico. Es interesante porque la trama de la película aborda temas de la física cuántica, realidades alternas y universos paralelos. En física se le denomina salto cuántico al cambio brusco del estado físico de un sistema a otro de forma prácticamente instantánea. Esto lo vemos cuando un electrón pasa a un nivel de energía diferente o mayor, fuera de toda proporción. Es como si al recitar el abecedario, pasemos inmediatamente de la A a la Z. Un guerrero que en cuestión de segundos multiplica su poder y evoluciona. Una corredora que se queda atrás y luego da la milla extra para llegar al primer lugar. Este es el salto cuántico de Miles Morales. Y hay una razón por la cual la cámara se pone de cabeza, mostrando a la ciudad por encima de Spider-Man. Esto es porque Miles no está cayendo, está ascendiendo hacia su grandeza. No se precipita para disparar sus telarañas. Se toma su tiempo para vivir este ascenso. Esto no es una prueba. Es una declaración de victoria ante sus demonios. Mirando a sus temores de frente y gritándoles, ¡Me cago en el miedo! Es un momento extraordinariamente poderoso, que es impulsado todavía más por la canción que suena. What's Up Danger de Black Wave y Black Caviar. Es una canción que habla sobre pararse a las puertas del peligro y hacerle frente como si fuera un amigo. Retando a mis demonios para decirle que estoy aquí, no me iré, quiero más, arroja más, pues a mí nada ya me detendrá. Daniel Pemberton, el compositor de la banda sonora para esta película, tuvo la brillante decisión de tomar el tema principal que había compuesto para el personaje de Miles y mezclarlo con la canción What's Up Danger. Este es el tema de Miles que suena en los momentos más emotivos de la película. Y esta es la canción de Black Wave y Black Caviar. En esta escena, cuando Pemberton los unifica para crear una sola composición, tenemos este resultado extraordinario. Este es el nuevo Spider-Man conquistando sus miedos, dejándose arropar por el peligro y convirtiendo sus obstáculos en escaleras para seguir ascendiendo con todo lo que tiene. Donde antes había fracaso e inseguridad, ahora hay confianza y grandeza. Pues una vez que tocas fondo, lo único que queda es subir, y el resto ya es historia. Pero no cualquier historia. La escena finaliza con la presentación del cómic de Miles Morales como el nuevo Spider-Man, finalmente incorporándose al resto de la banda. Ahora es uno de ellos, y eventualmente terminará siendo el mejor de todos. Una muestra de que al final, lo que cuenta no son las habilidades que tengas, sino la voluntad para actuar, la fortaleza para conquistar tus miedos, y sobre todo, creer en ti mismo. Esto fue, viviendo una escena con Mr. Andy Flick. Con ustedes, Spider-Man Into The Spider-Verse. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, y díganme en los comentarios, alguna escena icónica de una película a la que quisieran que le dedique un video para este segmento de Viviendo Una Escena. Gracias, y recuerden suscribirse, seguirme en las redes sociales, y apoyarme en la plataforma de Patreon, para que estén atentos a los próximos videos que vendrán próximamente. ¡Gracias!